Luis Mi Pérez, buenos días. Hola, muy buenos días. Explícame cómo la sensación térmica puede llegar hoy en algunos puntos hasta los 50 grados. Pues sí, aunque parezca mentira, vamos a tener algunas sensaciones térmicas cercanas a esos 50 grados. Que conste, son sensaciones que nota nuestro cuerpo básicamente por la combinación de temperatura elevada y también de humedades destacables. Si habláramos de sensaciones de frío, sería la temperatura con la velocidad del viento. Pues bien, esas humedades cuando suben del 50-55% y se combinan con temperaturas que no bajan de los 35 grados, sobre todo en áreas más marítimas, ya te dan esas sensaciones entre los 45 y 50 grados. Hoy, por ejemplo, algunos valores se van a mover entre los 38-39 grados con humedades que no van a bajar del 40-45%. Por tanto, ya nos pueden dar esos valores de sensación de 50 grados. ¿Y eso dónde va a ser? Básicamente, pues en el interior de Mallorca es donde más humedad vamos a tener con más temperatura y en el interior de Girona, en el Ampurdá, 42-43 grados con humedades del 40-45%. Por tanto, ya esos 50 grados. Hay que decir que otras muchas zonas del país se van a mover entre los 38 y 43 grados ambientales esta tarde y sobre todo en el momento en el que se va haciendo más de noche, la sensación de bochorno, de mucho calor, es muy evidente, no hay que decirlo. Bueno, pues vamos a Mallorca. Juan Antonio Bauzá, buen día. ¿Bondía, Bauzá? ¿Qué tal, buen día? ¿Qué temperaturas habéis tenido esta madrugada y cómo se está preparando la isla? Pues mira, la máxima ha sido 31,3 en la Sierra de Alfabia, en Buñola y en el puerto de Palma 28,9. Hay que decir que no han sido las más altas de los últimos días, pero sí que hay que tener en cuenta lo que justo comentaba ahora Luismi, la humedad ahora mismo. En Palma es cierto que ha bajado, cuando la hemos mirado en primer momento a las 5 de la mañana, estamos rondando el 70%, pero hay zonas en el interior de la isla donde marca el 100%. Según los datos de la EMED, el 91, el 99, el 95, humedad muy alta. Las islas se preparan de la mejor manera posible, el que pueda a la playa y en remojo, en la piscina, y aquí le toca trabajar a tirar de ventilador y de acondicionado. El 112, ¿qué ha pedido? Pues extreman las precauciones, evitar salir a la calle si no es necesario, beber muchísimo agua, sombrero, gorra y a llevarlo como buenamente pueda uno. Oye, y hasta ahora las 7 y 2, ¿qué temperatura hace en Mallorca? Pues mira, en Palma ahora mismo, fuera de los estudios, 25,4 grados, tenemos justo aquí en Sonrapiña, barriada palmesana, pero hay zonas ya en la Serra de Tramuntana donde, según los datos de la EMED, se llega a los 30,1. Aragón, Pepe Las Marías, buenos días. Hola, buenos días. ¿Allí qué se espera? Bueno, pues según la EMED, esta tarde sobre las 6, 44 grados en Zaragoza, 42 en Monzón, 41 en Alcañizo, 40 en Huesca. Lo peor sin duda en la capital aragonesa. Ayer preguntábamos a algunos vecinos cómo se preparaban. Tomar mucha agua, evitar horas de mucho calor, evitar ponerse al sol. Yo, como tengo que seguir haciendo los quehaceres igualmente, pero bueno, procurar evitar las horas así de más calor. Y si puedo, un baño en la piscina. Las piscinas municipales de Zaragoza y Sastre reducen el precio de la entrada y los servicios sociales van a contar las precauciones a tomar a personas mayores y vulnerables. Pues esto es lo que hay. Segundo día de la tercera. Hola, buenos días. El calor y la campaña. La campaña y el calor. Y así se va a escribir otro día de julio en que el Partido Popular ha tropezado con el propio discurso del Partido Popular sobre las pensiones. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. No es correcto, señor Feijo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo. Si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este programa. Ese programa era la hora de la 1 de Televisión Española, de la Televisión Pública y los datos que defendía Núñez Feijo, efectivamente, eran falsos. Yelena Ayala, buenos días. Hola, Sastre. Buenos días. El líder del PP tuvo que matizar sus palabras después en un tuit. Seguía diciendo que el PP siempre ha revalorizado las pensiones, pero en ese tuit ya no defendía que había sido conforme al IPC. Al tuit de Feijo le siguió otro ya por la noche de Esteban González Pons, vicesecretario de la formación, atacando directamente a la Televisión Pública. La equipara a un partido político y deja por escrito toda una declaración de intenciones. Mejor no ir, ni la veo ni voy, ha escrito Pons, a pesar de que quien defendió datos falsos en la entrevista fue Alberto Núñez Feijo. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El Partido Popular no subió las pensiones con los precios ni en 2012, entonces los pensionistas se empobrecieron un 1%, ni en 2013, entonces se empobrecieron entre un 1 y un 2%, ni tampoco en 2017. Las pensiones subieron allí un 0,25 cuando la inflación subía un 2%. En aquellas ocasiones el PP admitía que el gobierno no puede hacer frente por la situación de la Tesorería de la Seguridad Social a una actualización del 1,9%. Hay una segunda batalla en esta cuestión de pensiones actual. Feijo ha sostenido que el PP ha votado siempre a favor de revalorizar las pensiones. Ha votado en contra en 2020, en el Pacto de Toledo. Ha votado en contra en diciembre del 21, cuando se aprobó la Ley de Revalorización de Pensiones con el IPC. Y ha votado en contra en marzo de 2023, en el Real Decreto de Medidas Urgentes para la Ampliación de Derechos de los Pensionistas. Así que el PP de hoy reniega de lo que hacía y admitía el PP de ayer. Después de la entrevista, el candidato del PP se fue a un mítin. Allí hizo un alegato contra la mentira en la política. Y desde el Partido Socialista, Pedro Sánchez, el ministro de Seguridad Social, el expresidente Zapatero, le reprochaban todos a Feijo que precisamente él falsease otra vez los datos. Crítico también ha sido el portavoz de Sumar, Ernest Hurtason. La verdad, y eso es lo que tienen que saber los 10 millones de pensionistas, es que el Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente en contra de la revalorización de las pensiones. Ya se ve, estaban en 140, 150, ahora ya dicen, no, 168, no, es probable, 175, no, 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 hombre, van a sacar 457. No, un momento, un momento. Que son más o menos las falsedades que dicen cada día en esta campaña electoral. Creo que toda España ha visto a Feijo mintiendo ante el conjunto de los españoles con el tema de las pensiones. Además, porque no termina de explicar exactamente qué quiere hacer con las pensiones. La política y el calor, el calor y la política, pero hay más noticias hasta ahora. Estas son las que se han producido durante la madrugada. 30.000 personas han tenido que ser evacuadas en el norte de Vietnam por un nuevo tifón. Ya se han producido desprendimientos de tierra y se han registrado rachas de viento de más de 135 kilómetros por hora. También se han cancelado todos los vuelos y todos los trenes programados para hoy. Se ha reanudado parcialmente ya el tráfico en el puente de Crimea después de la explosión que provocó la muerte de dos personas. Rusia responsabiliza a Ucrania, pero el ministro de Exteriores ucraniano se ha limitado a decir que, en todo caso, Crimea es un objetivo militar legítimo. Así está empezando el martes, es 18 de julio. Hay dos fotos que completan el dibujo político, los pactos del Partido Popular con Vox en esta recta final de campaña. Yo, Carlos Mazón Guisot, lloré que hay tan contindré el carnet de presidente de la Generalitat. Creo que esta tierra necesita un mandato sereno, conciliador, maduro. Y mi compromiso es ese, que la palabra se eleve sobre los gestos y que la verdad se imponga a las excusas. María Guardiola, que ya ha tomado posesión como presidenta de la Junta de Extremadura y presidirá un ejecutivo de coalición con la extrema derecha, a pesar de haber renegado de Vox y de comprometerse a no gobernar con ellos. Ser Extremadura, José Emiliano Barrena, buenos días. Buenos días. La nueva presidenta extremeña tomaba posesión de su cargo en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, la primera mujer que se pone al frente del Ejecutivo Autonómico y donde destacaba que acoge esta nueva etapa con ambición. María Guardiola dice que quiere que Extremadura deje de estar a la cola de los rankings. Vamos a sacar a Extremadura de su posición habitual en la cola de los rankings, en la orilla de los proyectos. El respeto a nuestra comunidad autónoma ya no es algo negociable ni aplazable. Debemos aspirar a una política madura y sensata. Esta semana esperamos conocer el nombre de los consejeros y consejeras, incluidos el que va a poner la ultraderecha al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Medio Rural. Y también ha tomado posesión en la Comunidad Valenciana, lo escuchábamos, a Carlos Mazón. Se sella así definitivamente el primer gran pacto Partido Popular Vox de la era feijón. Radio Valencia, Ana Talénz, buen día. Buen día, Mazón hizo una llamada a la conjura colectiva para asumir los retos que tiene la Comunidad Valenciana y a la ambición por superar conformismos por el autogobierno, por la calidad de vida, la libertad y los servicios públicos. Ofrecía sus brazos abiertos a todos. Tras jurar el cargo sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía, Mazón se reunía con su antecesor, Chimo Puig, que le dejó en la mesa de su despacho dos detalles. Un mapa del Reino de Valencia de 1762 y un libro escribió fundamental para ser leal a los valencianos. El peso de la responsabilidad. Mirando al 23 de julio. Asegura Correos que ya ha entregado el 98,2% de los votos que se han solicitado a pesar de las insinuaciones del Partido Popular que llegó a poner en duda la transparencia en el reparto de los sobres. Ya son casi 2,6 millones de votos entregados, aunque Correos avisa de que no ha podido localizar a casi medio millón de personas. Pasado mañana se acaba el plazo para votar por Correo. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Correos ha puesto a disposición de los solicitantes 2.575.000 votos. Es el 98,2% del total tras la avalancha histórica de peticiones para el 23J. El grueso de esos ciudadanos ha recibido la documentación en su casa y son 450.000 los que tienen pendiente pasar a recogerla por su oficina más cercana después de haber sido notificados. Son datos que demuestran el compromiso y la capacidad de trabajo de sus más de 45.000 empleados, dice Correos en un comunicado, donde reitera su rechazo a las insinuaciones que han puesto en duda su trabajo y dice literalmente que debilitan la democracia. Con horarios ya ampliados en las oficinas, la entrega del voto por Correo podrá efectuarse hasta el próximo jueves, el 20 de julio, tres días antes de la celebración de los comicios. Son y diez. Puesto el contexto de la información política, pongámosle un poco de contexto al calor con el que empezábamos, con esas temperaturas que hoy se esperan de 44 grados en varios puntos del país, porque la realidad es que esta muestra de la crisis climática se está acentuando en todo el mundo. Italia vive la ola de calor más intensa desde que hay registros. En Estados Unidos o en China han alcanzado ya los 52 grados. Y en Corea del Sur, los monzones veraniegos han dejado casi medio centenar de muertos. Pedro Hernández, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La ola de calor está provocando episodios extremos en toda Europa, con países como Grecia, Francia, Alemania o Polonia rozando o superando los 40 grados. Pero Italia está siendo, con diferencia, el país más afectado, con temperaturas nunca vistas. Hoy en Roma se superarán los 42 grados y en las islas de Sicilia o Cerdeña, el mercurio podría llegar a los 49 grados, en lo que sería la temperatura más alta jamás registrada en Europa. Pero es que además la crisis climática se extiende por todo el mundo. En Estados Unidos, una de cada cuatro personas están en alerta por el calor extremo estos días. Y el pasado domingo, en el Valle de la Muerte, en California, se llegó a los 52 grados. Misma temperatura, 52 grados, que se alcanzó ayer en China. Concretamente, 52,2 grados en la ciudad de Shambao, en lo que es el récord de temperatura para el país asiático. Y en Japón y Corea del Sur sufren otro episodio climático extremo. En su caso, los monzones de verano, que están provocando inundaciones y riadas que tienen en jaque a ambos países. La peor parte se la ha llevado por el momento el país surcoreano, donde hay al menos 40 muertos, 34 heridos y 9 personas desaparecidas. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. El momento de acercarnos a algunas de nuestras emisoras para conocer algunas de las historias que son más comentadas allí. Hoy en Baleares, vuelvo a ti Juan Antonio Bauzá, buen día de nuevo. Hola, buen día. Y en Andalucía, Diego Suárez, hola Diego. Buenos días, Astre. Contigo voy a empezar, si te parece, con esta historia de un hombre que se encierra en un coche para evitar que se lo lleve la grúa. Ocurrió en Chipiona. Sí, la persona arrestada iba de copiloto en el vehículo. Hay un pequeño matiz, es que tanto el conductor como el copiloto habían dado positivo. Los agentes han explicado en sus redes sociales que si una persona da positivo en alcoholemia y no hay nadie para conducir el vehículo sobrio, el coche tiene que ser retirado por la grúa. No obstante, el acompañante del conductor no estaba de acuerdo con esa normativa. Dice literalmente la policía que el acompañante pensó que lo mejor que podía hacer para evitar la grúa era meterse en el coche cuando esta llegó. Y claro, no se va a mover la grúa con el individuo dentro, por su seguridad había que sacarlo. Pero, de alguna manera, pues se hizo un revival de lo que está ahora de moda, del verano azul con el barco. No nos moverán. No en Nerja, sino en Chipiona. No nos moverán. Entonces, después de muchas palabras, de paciencia para explicarle en qué consiste el delito de desobediencia y resistencia grave a los agentes de la autoridad, pues la actuación finalizó con la resistencia activa y, por tanto, con la detención de este individuo por los hechos ocurridos. Se detuvieron al individuo y el coche al final se lo llevó a la grúa. Bueno, hay recompensa en Baleares para encontrar dos cabras robadas en Mallorca. 5.000 euros. Un ciudadano italiano ofrece esa cantidad a quien le ayuda a encontrar a Tofu y a Joy. Son sus dos cabras que desaparecieron a finales ya del 2022 en una finca de selva, un municipio de la Serra de Tramuntana, en Mallorca. El propietario denunció ante la Guardia Civil en enero de este año y a día de hoy no ha tenido respuesta alguna, pero sigue confiando en poder dar con el paradero de estos animales. Estaban en esa finca, él cambió, arrendó otra y cuando fue a buscarlas para cambiarlas de su lugar de residencia, pues comprobó que ya no estaban allí, que alguien se las había llevado. Así que visto lo visto y viendo dice que no ha dado resultados las investigaciones de la Guardia Civil, pues ha decidido hacerlo público y ofrecer 5.000 euros para quien le ayude a conocer el paradero de Joy y de Tofu. Pues ya nos contarás. En Andalucía, en Sevilla, Diego, la universidad que ha inventado algo muy útil, sobre todo en estos días de calor, una parada de autobús inteligente capaz de reducir las temperaturas. Sí, lo ha hecho la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla y es capaz de reducir la temperatura en 20 grados. No lleva aire acondicionado, la Marquesina detecta cuando hay un usuario esperando y activa su sistema de acondicionamiento. Tiene un tanque subterráneo donde se almacena agua depurada, que se enfría por las noches cuando un usuario llega a la parada. Pues la Marquesina expulsa agua por unos poros muy pequeños. El prototipo está ideado como un refugio climático que se activaría de 1 de la tarde a 7 de la tarde y si hubiera, por ejemplo, 44 grados como se esperan hoy, pues en su interior solo habría 23. José Sánchez es el profesor de la escuela que ha presentado este proyecto. O sea que lo que se prevé es que sean automáticas, detecten cuando esté la gente y solo operen cuando sea estrictamente necesario, para que de alguna manera el balance sea lo más positivo posible. Llegarán a Sevilla el año que viene. El problema Sastre es que la gente deje pasar el autobús y se haga fuerte en la parada, que se quede allí, que se lleve la silla de playa, la sandía, la tortilla, los filetes empanados, en fin. Bueno, el autobús también tiene su propia climatización. No sé si son 20 grados menos de lo que haga afuera, pero también tiene su propia climatización, al menos en teoría. Hay mucha expectación con la parada. Ya nos contarás también. Diego Bauza, gracias. Hasta luego. Saben que siempre a esta hora, y esto lo vamos a mantener, en los días que quedan de temporada veraniega de la radio, que estamos empezando aquí en Hoy por Hoy, que a esta hora, les decía, tenemos siempre cita con nuestra recomendación cultural. Y hoy la recomendación es que leamos a Virginia Woolf, pero no solo por Orlando, esa obra que censuró Vox, sino también otros textos de la autora que merecen mucho la pena. Esta es la recomendación que firma hoy Pepa Blanes. Todavía resuena ese veto de Vox al Orlando de Virginia Woolf en un municipio de Madrid y nosotros les recomendamos leer el Orlando, pero adentrarnos también en otro pequeño y desconocido texto de esta autora, La Torre Inclinada. Apenas tiene 70 páginas, pero es interesante para entender por qué un autor así sigue molestando a muchos intransigentes hoy en día. Lo que impresiona mucho de un texto como este es que, aunque está escrito hace casi un siglo ya, una lo lee y parece que se hubiera escrito ayer por la tarde, para entrar al trapo de alguna polémica reciente. Laura Casielles, poeta y escritora, ha firmado el prólogo de una edición de este librito de la editorial Carpenocten, un libro que recoge las reflexiones de la autora en una conferencia en mayo del año 40, en plena Guerra Mundial. En él habla de cómo la guerra afecta a los escritores y de cómo la clase social influye en los autores y en las obras que producen, un tema que sigue hoy preocupando en escuelas y universidades. Que podamos o no acceder a la escritura y a la publicación, a que nuestra escritura sea leída, sino que también van a tener un efecto directo en qué es lo que se hace. Un alegato emocionante que pone en la literatura todo el poder para transformar el mundo. Por eso sigue siendo peligrosa todavía hoy la gulia.